Al anunciar la apertura del proceso de preinscripción para el nivel básico, que será del 4 al 17 de febrero, autoridades educativas resaltaron que el proceso será totalmente gratuito, por lo que no se debe cobrar cuotas por ese concepto en ningún plantel educativo. Se estima que este año soliciten preinscripción a primer grado de preescolar, primaria y secundaria, un total de 212.000 alumnos. Más de 7.000 alumnos permanecen sin clases en el municipio de Parácuaro, lo que representa el 100% de los estudiantes, mientras que en Mujica el 54% no asistieron, así lo dijo Felipe Sandoval, director general de Unidades Regionales de la Secretaría de Educación. En Michoacán no hay alerta epidemiológica por influenza, actualmente hay un registro de 57 casos y 9 defunciones. No obstante, se extiende una recomendación a la Secretaría de Educación para que los pequeños que se encuentran enfermos no acudan a clases y eviten así el contagio, indicó Fabio Silagua Silva, jefe del Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud en Michoacán. Las calles, plazas y portales del centro de Pátzcuaro lucieron plenas de visitantes que disfrutaron nuevamente de un típico domingo familiar en este pueblo mágico de Michoacán, a dos semanas de implementado el Operativo de Seguridad Federal en Michoacán. En área de evitar la automedicación y prevenir posibles riesgos a la salud, la Secretaría de Salud en Michoacán, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, trabaja en la verificación de las farmacias para vigilar que los antivirales para la influenza se ha vendido solo con receta médica, tal es el caso de Oseltamivir, cuyo nombre comercial es el Tamiflu y el Sanamivir. Para brindar mejor y más ágil atención a los ciudadanos de la zona sur de Morelia, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, inauguró este día el módulo para la expedición de licencias en sus diferentes modalidades. Este día quedó conformado el Comité Directivo del Centro de Innovación en Energía Geotérmica, SEMIEGEO, en el cual la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo ocupará dos lugares y encabezará 18 de 33 proyectos de investigación en la materia, informó el secretario académico de la Nicolaita, José Gerardo Tinoco Ruiz. Cuasar TV, las noticias en breve.